¡Suscríbete al canal! Y pues dije, ¿por qué no? Tal vez muchos de ustedes no saben de qué trata o cómo funcionan las membresías, pero no se preocupen, aquí está el tío Sujes que se los va a explicar. Las membresías en YouTube no son otra cosa más que un apoyo monetario que los fans que tengan la posibilidad y que así lo deseen pueden aportar a sus youtubers favoritos. Para ser un miembro simplemente tienes que ir a la página principal del canal y al lado del botón de suscripción verás la opción de unirte, la seleccionas y te aparecerá una descripción desde la cual puedes confirmar tu unión. ¡Y listo! ¡Ya eres un miembro! ¡Ja! Pero por supuesto que como miembro tendrás acceso a beneficios exclusivos. Por ejemplo, por ahora como beneficios en mi canal podrás ayudarme a elegir temas para mis próximas animaciones mediante encuestas exclusivas para miembros. Podrás también darme sugerencias para los personajes que aparecerán en mis videos. Al menos una vez al mes subiré una mini animación elegida por los miembros en la cual les daré mis agradecimientos por su apoyo. Esto ya sea mediante saludos o poniendo sus nombres en los créditos finales de la animación. También se me ocurre que todos los miembros podrán ver algunas de mis animaciones primero que nadie unos minutos antes de ser publicadas. Además podrás hacer uso de mis stickers personalizados y obtener insignias de lealtad por tu permanencia como miembro del canal. No te preocupes si no puedes apoyarme uniéndote al canal. Nada cambiará y podrás seguir disfrutando de mi contenido igual que siempre. Pero si decides unirte y está dentro de tus posibilidades sería un gran apoyo para mí. Por último, me gustaría que me dijeras qué opinas acerca de las membresías y qué beneficios te gustaría que ofreciera a los miembros del canal. Y bien sujetos y sujetas, eso ha sido todo. No olvides dejar tus comentarios. ¡Hasta luego! ¡Gracias!